Que onda a todos yo soy Garby y vamos a solucionar un problema medianamente estúpido de esta motocicleta lo primero que tenemos que hacer es quitar este tornillo de la parte inferior quitar este otro tornillo del costado y con una llave allen quitar este otro ya que lo tenemos destapado por último vamos a quitar este tornillo mi problema era que al quitar la reserva y dejarla en un modo normal de combustible comenzaba a tirar la gasolina que es muy evidente esta parte esta rota o destapada así que con este problema no voy a estar jugando en comprar empaques, desarmarlo y limpiarlo simplemente lo cambio por completo y listo esta es la pieza que se va a utilizar es la llave de paso original de Honda ahora teniéndolo destapado ni siquiera necesitas moverle desde aquí se puede ver la tuerca que lo sujeta solamente tienes que ocupar la herramienta que trae la agencia la llave número 17 lo aflojas pero antes asegúrate de desconectar la manguera y bajar toda la gasolina que ya tengas no lo puedo mostrar en cámara porque todo esto lo estoy haciendo solo y con una mano no puedo problema resuelto ya puedes manejar con normalidad esto ha sido todo por el video muchas gracias por verlo ponga like intro y bye